Mirad lo que tengo Bueno, espera, a ver, no sabía haber algún dato importante Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Let's go, lo tenemos Nuevo paquete de Caramel, chicos O sea, no sabéis lo que hay en este paquete, obviamente Pero muchos estabais esperando algo que hay aquí Me metí en la web de Caramel y vi el fingerboard de Hot Wheels Por fin, bro, por fin un sitio donde lo venden Me cago en la p***, macho, me cago en la p*** Vale, me ha costado como 10 con algo Y ya de paso dije, oye, voy a mirar más cosas en la web Vi un fingerboard, bueno Vamos a abrirlo porque me ha dicho que hay cosas bastante guapas En plan que no solamente me ha mandado eso, ¿vale? Hay regalos que yo no sé que están, ¿vale? Por fin, bro, por fin, bro El fingerboard de Hot Wheels Lo vamos a poder probar ¿Será en este vídeo? No lo sabemos Otra movida Que le he pedido que me pusiera en el paquete Es un finger de Braille Pero hay distintos Ya los veremos No se enfoca porque como tengo los LEDs puestos He tenido que ajustar el brillo y... Entonces, bueno, da igual Es random, tío Haremos otro vídeo de esto ¿Será este? No lo sabemos todavía Haremos un vídeo de el finger que salga aquí Y vienen ya, pues, las sorpresas Ah, bueno, no Esto me ha dicho que me lo iba a enviar Y es el finger más barato que tiene la web Me parece que varía 15 o 16 euros No lo sé Probaremos a ver si es bueno o si es malo En este vídeo, no lo sé El próximo, probablemente Y pues a partir de aquí vienen las sorpresitas Vale, 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 vale Es un llavero de un eje de caramel Con muchísimas pegatinas, bro Qué locura, tío 100% me pongo esto en las llaves, tío Está guapísimo Muy, muy loco Pongo otro llavero De un track Un track de finger de caramel Y pues este es para Lucea Qué guapo, tío No, mola Detalle, tío Por cierto Like si queréis colaboración de caramel con Serlua Estaría guapísimo, bro Más cosas Esto último Estoy viendo No, no lo estoy viendo del todo Es otro finger ¡No! Es el de resina, bro ¡Bro! Es el finger de resina, bro Transparente Es como un test deck Pero en plan Algo bien hecho, ¿sabéis? Pero que es de resina, bro Esto es una locura Esto es una locura, bro Vale, los ejes son normalitos De finger normal Y viene con ruedas de caramel, bro Bro, 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 bro Esto es una locura Esto tengo muchísimas ganas de probarlo, tío Qué locura Qué buena forma, tío Y viene con clear tape, tío Viene con clear tape Qué guapo, bro O sea, este pavo Bro, este pavo es una locura Te lo juro, eh Like si queréis una colaboración De caramel por Serlua Por favor, petar A muerte el botón de likes Solamente para convencerles De que hagan una colaboración Estaría guapísimo, tío Que Willy es un crack, hermano Te lo juro, eh Con el Lucea Podrían hacer cositas, tío Podrían hacer unas cosas muy guapas Vale, he quedado con Iván Hemos quedado en el nido Estará Lucea Le llevaré este regalito Por parte de Willy Lo que le voy a preguntar es Iván ¿Qué vídeo quieres que hagamos hoy? El vídeo del finger más barato De la web de él Que me molaría Compararlo Contra el finger más barato Que he encontrado O sea, sé El de Alejo De mi c***a ese Que es una c***a El vídeo de la resina El vídeo de Braille El vídeo de Hot Wheels O el vídeo del fingerboard Más barato Así que let's go Vámonos para el nido Vale, 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 vale Espera Que este Me acaba de decir Gabri Porque lo he puesto por el grupo De los coleguillas de finger Que esto brilla en la oscuridad Por la cara, hermano Entonces No sé si lo haremos hoy Pero Bro, no lo sabía Que brillaba en la oscuridad Esto es una locura, bro Esto es una locura Vámonos al nido ya Cerlua Encima lo gráfico Me conoce Llaverito Llaverito Está guapo Como me conocen Como me conocen ¿Te mola? Sí, sí Me lo voy a poner ahí En el llave Lo pondría ya Ojo Bueno, cuando encuentres Las llaves Luego me lo enseñas Let's go ¿Lo tienes? ¿Sí? Madre mía Es que Te van a hacer falta Más ejes, eh Le decimos que te traiga otro deje y unas ruedas No hacemos uno de verdad, ¿sabes? Ya, otro, traigo, me lo guardo y lo regalo por ahí Iván Un placer Voy a desempaquetar esto para que veas Qué movidas hay, ¿vale? Hot Wheels, por fin lo tenemos Tienes que decidir el vídeo, ¿eh? Por cierto, tienes que decidirlo Hostia, qué guapo está este Sí, 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 una movida de braille En el que nos puede tocar cualquier cosa de estas Aquí se puede ver mejor Ahí está Este, que es un finger Pero es el más barato que tiene en la web Joder, cómo parpadea El más barato contra el más barato Este me parece que vale como 15 o 16 pavos No sé, está bien para empezar, yo creo que está guay O Este ¡Oh, laco! Qué guapo Creo que es de resina, pero Brilla en la oscuridad, bro Te lo juro, bro, ahora te enseño un vídeo Está guapísimo, co Y ruedas caramel Let's go Let's go Vamos Te lo juro Este Venga, pues ya está Ábrelo tú Sí, 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 me da igual Ábrelo, ábrelo Qué es chaval Vale Es distinto No es una mierda Vale No sé qué es, co Qué mierda es esa, co Es de Lego Parece como de Lego, ¿no? ¿Cuál es? A ver, vamos a leerlo Es este Toy Blocks Skateboard Mira Pues es un Lego Está guapo, está guapo Pues, hola Pues tiene Tiene gomas y todo No me lo esperaba, la verdad Me gustaría que si apoyaréis el vídeo Podríamos pillar otro sobrecito Y mirar lo que nos puede tocar, bro O sea Sería una locura Apoyar tajo el vídeo Y molaría tirar un montón de esto Y lo que ha dicho Ivango Cada uno con un finger de esto Sería una locura Sería guapísimo, bro Hay un montón de movidas, bro Vale ¿Cómo lo ves? Para hacer algo Era gel Era gel Era no el gel Era no el gel Y no me echas ni con ni todo Me cago en la puta O sea, estamos diciendo Que es súper chumo con esto Y de repente el nota Se hace boom No el gel, bro Por la cara Bueno, voy a grabarle A ver si hacemos algo Probándolo y tal No sé qué Hermano, un puto amoco Eh, Gigi, eh Tienes que hacerte Una ronda Que te he visto aquí Cuando no hemos grabado el 3 flip Que te has caído aquí Te haces una rondita Arroyo 3 flip Y luego lo que tú quieras saber ¿Te parece? Se intenta, co Dios, qué difícil, bro Es que, o sea Lo que la peña no ve Es que no tiene tape eso Ni con cabos ni nada, bro Se complica Uy Dios, qué complicado, bro Como que tienes que colocar Muy bien los dedos Y no Se complica, eh Let's go A one foot, ¿no? Al parecer Los ejes son Pues, co Los ñoclots ¿Sabes? Son ñoclots, ¿no? Esto es una polla Es que es muy complicado, tío La cuestión es cuando caes Esa es Sí, es muy complicado, tío Me cago en la puta Vale, voy a probar Voy a probar Voy a probar Voy a probar No sé hablar con Voy a probar A hacer un flip con esto Porque he visto que se complica Así que, bueno Vamos a ver No Sí, evidentemente Es un trozo de plástico ¿Sabes? Ah, que me recuerda A un teclado Como si fuera un teclado Sí, la sensación, ¿verdad? Pero en plan Es muy pequeño Sí, como si fuera un teclado Muy, muy pequeñito, tío A ver, déjame ir ¿Vuelvelo a poner otra vez ahí? Vale, pues se lo puedo saber Uf, se complica mucho, eh Vale, es complicado Porque aparte de que no agarra No puede tripicar Y además pesa un poquito Es como un test deck Pero a lo malo, eh Tocando a muerte Qué complicado, eh Madre mía Es imposible Es imposible Vaya locura Tío, tío Y de verdad Igual Imposible Porque se te va a ir el dedo Vale O sea, llegará, ¿no? Pero Vale, vale, vale Hostia, pero lo de los ejes Es una locura, eh Lo voy a apretar un poquito Porque es que me da hasta miedo Que se suelte Yo creo que lo podría llegar a hacer Pero Chavo ¿Me han salido, bro? ¿Qué? El flip manual ¿Flip manual? Te lo juro Momento rampa, ¿no? Hora de catarlo en la rampa ¿Tú qué manejas? Uh, vale, vale Vale, nos hemos dado cuenta De que las gomitas Son muy, muy finas Entonces he cogido Las del tech deck Y las vamos a poner Vale Le hemos quitado Las arandelas Hemos puesto Una gomita de más Y parece que ahora Ya tiene algo más De movimiento Creo que esto Nos va a ayudar bastante Vale, 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 vale Mirar ahora Como se mueve, bro Es la polla, tío Ahora sí que Sí que tiene No sé Igual nos va un poquito mejor Vale, estoy un poquillo en racha Y creo Que podría llegar a salir Un flip upside tail Por la cara Con fuerte eso Ha tocado algo Que tiene por lo menos Algo de forma Vale, pues nada Están saliendo cosillas Voy a intentar un Tres flip Creo que Iván ha traído Este pedazo Módulo De mármol Y vamos a hacer Algún truquelo Por aquí No sé Me ha parecido curiosa Por suerte No nos ha salido Un finger normal Por suerte Me molaría Que apoyar este vídeo Y si veo Que es muy apoyado Molaría hacerlo Esto en un skate normal Un grid tape Pero de Lego De Lego ¿Qué te ha parecido El escándalo? Pura tío Me va a pillar 6 Chicos Activad la camioneta Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!